Vocación de servicio, sensibles a las causas sociales. Así son los seccionales del Revolucionario Institucional. Gente solidaria, honesta y con una tarea clara. Gestionar ante las autoridades gubernamentales los apoyos necesarios para que las comunidades de los municipios y sus habitantes vivan de forma más digna. De repente no sabía muy bien cuál era la función, sin embargo ahora me doy cuenta en este trabajo que es de gestión, que es de acercamiento a la gente, que es de trabajo compartido y que es de beneficio sobre todo a la comunidad. Para mí es algo muy importante, que no puedo abandonar, porque de alguna forma yo me he identificado con este color, con este partido. Hace cinco años, siete años tuvimos la necesidad de tener agua, porque no había agua ni luz. Organizamos la gente, hicimos acuerdos y aquí tenemos una obra que se ve, que está a la vista. Así como las calles de la comunidad. Un chico con insuficiencia renal, pues ya no podía desplazarse. Se le pudo hacer la gestión ante la presidencia municipal con una silla de ruedas y andadera y pues eso le ayudó muchísimo para desplazarse hacia el hospital que tenía que asistir a sus rehabilitaciones. El partido nos ha apoyado, ya sea beneficios hacia el municipio o hacia el pueblo, para las banquetas, el camino, lámparas y así varios recursos que han bajado para nuestro beneficio. Es una gran satisfacción, sobre todo porque siento que mi función aquí es de servicio. servicio a la gente y eso, pues aparte a ti te trae muchos beneficios, no tanto económicos ni materiales, sino beneficios a nivel personal que te hacen sentir bien. El ver que el otro está bien, es que yo me sienta bien. Para mí es una satisfacción ver entrado en este, pues con estas ideas, de ver formado parte de este seccional, no sé, porque de alguna forma sí me siento satisfecho de haber contribuido con algo que es bien importante para la gente. Con esta pasión por su trabajo, Juana Sánchez y Leopoldo del Valle dan ejemplo de la labor que realizan los 26 seccionales del municipio de Acolman, que junto con el Partido Tricolor impulsan el desarrollo de las familias acolmenses.